¡Hola pequeños! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ana Fernández, encantada, si es la primera vez que me lo veis vídeo, no olvides suscribirte, dale a like, activar la campanita Bueno, y si no es tu primera vez, pues por favor dale a like, comenta, que me haré mucha ilusión y pues eso, así veo que veis mis vídeos también Y nada, hoy traigo la BillsBot de marzo, así que ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero que os quiero decir es que tenéis un 20% de descuento con mi código que os lo dejaré en pantalla Y también abajo por si queréis usarlos Y este mes, la BillsBot, es una latita en color rosa metalizado Y es en colaboración con Samsung, porque Samsung ha sacado un móvil nuevo La verdad que me gusta mucho, es bastante grande la latita Y la verdad que yo luego la voy a usar para guardar lo que viene siendo accesorios Porque la verdad que siempre tengo todos mis collares tirados y todo Soy un desastre, no lo puedo evitar Y bueno, os voy a enseñar lo que viene dentro ¿Vale? Los folletitos los he metido aquí porque venían en la caja Pero así no se pierde, entonces como cabían aquí, pues lo metí aquí Así que aquí tenemos los dos folletitos El de Samsung que te enseña su móvil nuevo que es el Galaxy S10 Y que además tienes una promoción exclusiva por ser suscriptora de BillsBot Así que está genial si quieres comprar tu móvil nuevo o la cajita este mismo Y por aquí tenemos el folletito Que viene también un código de descuento para un gasto de envío de la BillsBot exclusiva Y por aquí pone Boss Lady Así que... vamos a ver La primera vez que la vivo es metálica y redonda, así que está genial Voy a empezar sacando los productos Lo primero que tenemos por aquí, este es un extra, ¿vale? Bueno, este es un fotoprotector de la marca S10 Este es tamaño muestra, el Fusion Water Que lo curioso que tiene es que la textura es como de agua Y hay que aplicárselo antes de tomar el sol media hora Y cada dos horas más o menos ir retocándotelo Y es apto también para piel atópicas Y su acabado es seco La verdad que está genial, yo lo tengo en tamaño normal Y es de mis fotoprotectores favoritos Por aquí que viene en la bolsita Es el colorete que llevo ahora mismo puesto No sé si lo voy a poder ver Tienen dos tonos, ¿vale? A mí me ha tocado el más rosado Y hay otro anaranjado Es de la marca Manacadar Y este es el tono Pretty in Playa Esta marca es Creative Quirty Free Y bueno, de esta marca también hace tiempo mandaron La prebase de ojos Que la verdad que es increíble Me está yendo genial Os la recomiendo un montón Y lo bueno es que te lo puedes aplicar poco a poco Para tú saber la intensidad que quieres Pero yo os digo que es un color muy bonito Que aviva mucho Y que cogiendo muy poco se te va a quedar precioso Y luego para aplicar el colorete Nos han echado esta brochita Que es la brochita Kabuki Mini Kabuki Esta cuesta 7 euros Que por cierto, no he dicho el precio de la demás El colorete cuesta 19 euros Y el fotoprotector en tamaño 90 21,95 Podéis ver, es bastante pequeñita Pero creo que tiene un tamaño ideal Para llevarlo en el FC Te lo puedes aplicar perfectamente Los polvos compactos Para... Los polvos compactos para matificar la base O bien el colorete O incluso también Para aplicarte lo que viene siendo el bronceador La verdad que la textura es muy suave Y los pelos no se salen ni nada Y la verdad que la recomiendo mucho Porque tiene muy buena pinta Y además que bastante frondosita Y por 7 euros la verdad que está muy bien Por aquí tenemos de la marca Lansil El gel es foliante energizante Trae 30 mililitros Y su precio es de 15,95 Esta creo que es tamaño viaje Y... Lo voy a abrir porque no he abierto Pone que te lo tienes que aplicar en... Cuando te duches ¿Ves? Que está cerrado O sea, cuando te duches Aplicarte una buena cantidad Y luego enjuagártelo con agua Huele... A mí me huele como a kiwi No sé Voy a aplicar un poco en la mano ¿Veis? Tiene la mijita La mijita Qué fina Y lo que hace es foliarte la piel La verdad que tiene un grano muy muy suave Parece los granitos como de harina Es súper curioso No sé si lo vais a poder ver en cámara Y te deja un olor bastante agradable Como a cítrico A mí me sigo oliendo a kiwi Pero el kiwi es cítrico Y a limón también Así que voy a enjuagármelo Y ahora vuelvo Bueno, una vez enjuagado Se me ha quedado la piel Se me ha quedado la piel bastante sedosita El grano es muy suave Por lo cual no te hace daño Eso que mis manos suelen ser sensibles Pero no me ha dejado rojecer ni nada Y la verdad que me gusta mucho Pasamos por aquí De la marca Abuela Que cuesta 10,40 Es un shampoo In Vigo Volume Que lo que hace es darle volumen a tu cabello Y trae 50ml Este también está daño viaje Y pone que es apto para todo tipo de cabello Que lo que hace es darte volumen Y que por su fibra de algodón Va a repararte el cabello Y es apto para todo tipo de pelo Que no sé si lo he dicho Así que la verdad que está genial Sobre todo para personas que tienen el pelo muy liso Y sin volumen Yo creo que le puede venir genial Y este sí que venía sin protector Y huele a shampoo normal La verdad que no huele mal Y se ve Buen producto Ya os contaré Ya os contaré por Instagram Cuando lo ponéis Como va Por aquí De Rituals Tenemos esta Espuma limpiadora facial Que cuesta 12,50 Este también está daño viaje Y trae 30ml Pone que no llevas japón Y que lo que tienes que hacer Es aplicártelo sobre el rostro Un algo merecido Y darte hasta que te zarca mi espuma Y ya luego puedes retirártelo con agua Y pone que elimina las impurezas de tu rostro Sin resecar Y a la vez tratándolas a dormir Y luego pues después de esto Puedes aplicarte tu rutina normal Así que la verdad que está genial Voy a abrirlo también Para ver como huele También tiene un olor como Me huele a flores Pero con un sustono de cítrico Y la verdad que me gusta el olor Y bueno ya lo probaré también Pero la verdad que se ve genial Y por último tenemos un extra Que es una ampollita de Ritual Que es una ampolla hidratante Os la voy a enseñar Cuesta un poco abrirla Ya lo digo Va a ser muy pequeñita Y es esta Me hace gracia porque tiene burbujitas Es la primera vez que le pone una ampolla El envase es de cristal Y trae 2 mililitros 26,50 Pone que cuesta Pero supongo que será varia No creo que sea una Pone que te uses una mitad por la noche Con el rostro limpio y seco Y la otra mitad por la mañana Que es buena para prevenir arrugas Así que nada chicos Esta es la cajita La verdad que me ha gustado mucho Sobre todo con los extras Y también al ser esta forma La verdad que se me puede dar mucho uso Yo sin duda Lo voy a usar un montón Ya os digo Y nada espero que os haya gustado Voy a dejar mi código del 20% de descuento Por la pantalla Que entonces yo esto lo tengo que pillar Porque la verdad que está genial Sobre todo por la caja Los extras Las cosas que traen son geniales Sobre todo el colorete Creo que me gusta mucho El exfoliante también Y luego Ritual por favor Es una marca increíble Así que yo os la recomiendo Nada, voy a dejar el enlace por abajo Para si queréis pillarla No os doy mal a la tabarra Y bueno Un besito No os doy mal a la tabarra